Hoy estamos en un momento realmente histórico, estamos después de casi un año de establecer el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que nos permite tener una visión y encontrar soluciones frente a los desafíos que tiene la ciencia y la tecnología en la provincia de Santa Fe. Junto a más de 60 actores presenciales y virtuales vamos a discutir las primeras 24 iniciativas del proyecto que tiene que ver con consolidar un banco de iniciativas para dar una oportunidad con todo el ecosistema a construir una mejor Santa Fe al 2030. Hoy, después de un año en favor, es un premio destacar todo el esfuerzo que hicieron las células, hicieron todos los actores de más de 60 instituciones, se conforma por un decreto del gobernador el Consejo Científico, Tecnológico e Innovación que forma parte del sector público, el sector privado, la academia, así que realmente es un día emotivo. Estoy en la coordinación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el equipo UNRAF y también trabajo en INTI. Y bueno, el evento que nos convocó hoy fue compartir de manera presencial con los que se pudieron acercar aquí al molino y de manera virtual para los que están un poco más lejos, los avances en el Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia, que fue un proceso de co-construcción, donde están participando más de 120 actores, representando a 60 instituciones de todo el territorio provincial, donde, bueno, un poco esto, buscamos el equilibrio territorial en esta construcción participativa, colectiva, y donde se han definido los principales lineamientos para una Santa Fe a 10 años, lo que pretendemos en Ciencia, Tecnología e Innovación, y donde cada uno de los actores que participaron son parte de esa construcción y del fortalecimiento del ecosistema.